Auspician este programa. En defensa de la escuela pública. En contra de la impunidad. Aten. Aten. Bienvenido amigo cartaginense. Nuestro encuentro semanal en estas últimas emisiones de Cartago en este 2010. Hoy un programa que hemos guardado con celo. Con muchas ganas de ir armándolo despacito. Que es la visita a nuestros estudios de Osvaldo Bayer. El genial historiador. El genial escritor. También un faro para entender mucho de la historia negada en América Latina. Negada en nuestro continente. Negada en la Patagonia. Qué ligazón tremenda que tenemos los patagónicos con la historia viva de Osvaldo Bayer. En este caso Osvaldo estuvo en la región trabajando en la difusión del documental Al Caligüen. Gran parte de los testimonios del día de hoy se van a referir absolutamente a ese tema. Nosotros también lo empujamos un poquito para que nos hable de su visión en Latinoamérica. Y al final del programa vamos a tener una nota con los amorfís, si no me equivoco. En la vuelta de Meteoro. En este repaso de la cultura en la región. Esa es la invitación para nuestro Cartago de el día de hoy. Sin más con ustedes el genial Osvaldo Bayer. Bueno, mi último trabajo ha sido en el cine con un nuevo film. Que le hemos puesto el nombre de Aucaliüen. Que quiere decir el mapuche rebelde amanecer. Que es el nombre de una niñita que encontré yo en San Martín de los Andes. Le pregunté a la madre cómo se llamaba la tan hermosa niña y me dijo Aucaliüen. Le pregunté qué quería decir. Me dijo rebelde amanecer. Me gustó mucho el nombre. Le dije ni los anarquistas ponían ese nombre a sus hijos. Y bueno, es el análisis de toda la situación de los pueblos originarios en la actualidad. Y de toda la historia de las tremendas represiones que hubo contra esos pueblos originarios. Después de los profundos y hermosísimos documentos del 25 de mayo de 1810. Donde, por ejemplo, un Manuel Belgrano hace una defensa viva, muy activa. Hacia los derechos de los pueblos originarios. Y promete devolverle sus tierras comunitarias. Terminar con la esclavitud a que han sido sometidos durante décadas y décadas por los denominados católicos españoles. Y además todavía propone que se le den préstamos a los pueblos originarios para la compra de herramientas para la agricultura y de ganado para las crías. Bueno, presentamos varios de esos documentos y después nos preguntamos qué nos pasó a los argentinos. También después de esa asamblea del año 13 increíble, donde termina con la esclavitud. Y también, por ejemplo, cosa sorprendente como que termina con los tormentos que aplica la policía para el esclarecimiento de crímenes, 1813. Bueno, vimos lo que pasó después en Argentina. 127 años después, la dictadura de Uriburu incluye como método de torturas la denominada picana eléctrica. Ese invento argentino inventado por el comisario Polo Lugones. Es decir, cómo hemos tergiversado y traicionado todos aquellos principios originados en ese mayo de 1810. Bien, como decíamos, después de esos documentos, Bernardino Rivadavia, ya 16 años después, contrata al oficial prusiano Federico Rauch, como dice el decreto de Rivadavia, de una sola línea, para exterminar a los indios ranqueles. No dice, ni siquiera se toma el trabajo, Bernardino Rivadavia, de decir por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Bueno, y llega ese coronel, y realmente los comunicados de él son horribles. No se puede aplicar otra palabra. Les digo textual el primer comunicado. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Nosotros los argentinos somos muy dadivosos con ellos, y una ciudad bonaerense se llama Coronel Rauch. Ese coronel Rauch va a ser esperado por un indio, después de la masacre que ha realizado, un indio joven, arbolito, quien le va a bolear el caballo y lo va a matar. Cuando escuchamos a Osvaldo Bayer, siempre pienso en el nivel de racismo e intolerancia que hay en nuestra región. Entre tanto amante de golpe de Estado, de golpear a las mujeres, y también golpear a los indios, que pululan por los medios de comunicación, ninguno jamás se atreve a retarlo a un debate, Osvaldo Bayer. ¿Han notado eso? Tanta asociación sanmartiniana, con esos lucros españolísticos, siempre alejándose de la historia real de nuestro pueblo. Por ejemplo, tanto horror que hay por mancillar el nombre de Roca. Nunca debaten abiertamente con Osvaldo Bayer, como tantos otros historiadores geniales. Geniales porque nos ayudan a entender que la historia viva la escriben precisamente los que luchan y los que trabajan. El resto tiene que ver con una cuestión de merchandising. Ya volvemos. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Una cooperativa que avanza. Mil días de gestión, mil motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén, construyendo una ciudad para todos.